Una flor que no va a hablar, este amor no va a encontrar una salida Vivo soñando, salgo a la puerta, voy procurando Vivo soñando, voy a dar la puerta, voy procurando Vivo soñando Entre la puerta, voy procurando ifueno you ¡Vamos! 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 Estás escuchando Proyecto Radio MX con Sentido Social. Bienvenidos a su programa Astro Harmonízate. En Astro Harmonízate conocerás la influencia de los astros en tu vida. Descubrirás el poder de la magia, la talismánica y disfrutarás de los secretos del tarot que tenemos para ti. Transmitiendo en vivo desde Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Una tormenta, no sé si por allá, también por sus hogares, ¿verdad? También estuvo lloviendo. Bueno, pues de alguna manera en la naturaleza nos está regalando este hermoso y maravilloso atardecer, así como este sol brillante. Pero también igual, ¿por qué no? También compartir con toda la naturaleza y con nosotros mismos también la lluvia, que es parte también del ciclo de la naturaleza misma. Y bueno, ya estamos aquí. Estamos aquí. ¿Y qué creen? Bien, pues vamos a empezar el día de hoy. Fíjense que he tenido también recomendaciones, pero sobre todo algunas dudas de las personas que están del otro lado, porque nos dicen, ¿qué está pasando? ¿Cómo nos irá en esta semana? ¿Qué nos dice el tarot? Y bueno, pues vamos a comenzar también por despejar esas dudas. Sí, claro que sí, el maestro también, Gaspar Ariel, también está aquí. Nada más que ahorita tuvo que hacer algo urgente, pero ahorita también igual se integra a la mesa. Y bueno, pues bueno, fíjense que algo bien curioso y de acuerdo a lo que hemos estado observando y cómo la energía, la energía se está moviendo, pues bueno, es de sorprenderse. Ya que todas estas conjunciones y sobre todo, todo lo que conlleva al universo y sobre todo en un trabajo espiritual, pues bueno, trae consigo cambios. Y esos cambios saben reflejados en nosotros mismos. Pero bueno, también nosotros podemos ver y podemos sobre todo revisar qué es lo que me hace falta hacer y hacia dónde voy, cómo me dirijo y si estoy tomando muy buenas decisiones. Entonces, algo también importante es de que de alguna forma todo, todo tiene que ir, todo tiene que ir en su camino y en su trayecto. Fíjense que algo padrísimo y algo súper emocionante es que este programa nos permite, nos permite visualizar y sobre todo compartir con ustedes todo lo que nos dicen los astros, todo lo que nos dicen todas estas conjunciones, pero que creen también, también tenemos a estos seres divinos que son los ángeles. Y también los ángeles van a hablar y nos van a dar algunos mensajes. Y bueno, pues vamos a ver entonces cómo nos va a ir a los signos. Vamos a hacerlo así. Ya llegó nuestro maestro, nuestro maestro ya, ya terminó su junta. Bien, vamos a ver qué dice, qué dicen los este el tarot para todos los signos de tierra. Vamos a ver qué les dice los signos de tierra para nuestros amigos que están allá. Si quieren alguna pregunta en especial, claro que sí, lo pueden hacer. Mi querido Arturo Ángeles, no se escucha. Ok, bueno, aquí voy a gritar más fuerte. A ver, espero que ahora sí ya se escuche. ¿Es que es Arturito? Sí, es muy exigente, pero está bien. Es muy exigente, parece crítico de todo. Sí, dice que sí. El maestro no va a estar. Sí, aquí está. Es que tuvo, tuvo una, aquí con el directivo, obviamente, pues bueno, tuvo una plática con él. Y bueno, pues ya está aquí. Sí, pero ya aquí estamos. Ya aquí está, maestro, dice que se pegue bien al micrófono, dice aquí nuestro amigo, bien, nuestro amigo Arturo Ángeles. Bueno, vamos a ver cómo les va a ir. Es Arturo Pingos. Arturo Pingos. Ok, mi querido Arturo. Qué bueno. Bueno, vamos a ver qué dice para todos los signos, para todos los signos de tierra, maestro. Vamos a ver cómo les va a ir a estos signos de Capricornio, ¿no? Virgo y de Tauro. Vamos a ver cuál es el mensaje. Ahorita estamos en signo de tierra, que el sol está transitando a Tauro, y mientras tú, este, barajas las cartas, pues vamos a visitar a nuestros amigos de Tauro. De Tauro, sí. Están cumpliendo años, Venus anda ahí, ya en Aries, se anda poniendo muy acá, muy, este, muy sensualón. Sí. Muy resbaloso. Entonces, este, pero sigue haciendo la conjunción con Júpiter, que está a finales de Pisces, eso les va a traer abundancia, les va a traer expansión, crecimiento, ¿sí? Y más, si son Pisces, que se dedican a lo espiritual. Ay, ay, ay. A la sanación, a los que son chamanes, brujos, médicos, médicos brujos. Médicos brujos, sí, también, conocemos a uno. Hay médicos brujos. Claro que sí. Sí, también hay, este, los amigos brujos, hechiceros, santeros. Sí, santeros, sí. Paleros. Paleros. Sanadores. Sanadores, sí, claro. Este, curanderos. Curanderos. Aquí entran también los tarotistas, maestro. Astrólogos. Astrólogos. Tarotistas. Sí, porque son consejeros que se conectan, ¿verdad? Con la divinidad, porque sirven como oráculos. Ok. Sirven así como, este. Sí, claro. Como antenitas. Ajá. Y perciben lo que la divinidad, pues, les aconseja para sus consultantes, para ellos mismos. Entonces, ahorita que Júpiter sigue en Pisces, tiene la protección y la abundancia del cielo, todos sus amigos que son espirituales. Espirituales, no religiosos. Los religiosos es otra cosa. Sí, es otra cosa, definitivamente. La mente distinta, ¿no? Sí. Entonces, este, pues, hay que ser, hay que volvernos espirituales más religiosos. Yo creo que sí, maestro, yo creo que sí. Sí. Creo que es una, también buena oportunidad también. Así es. A ver qué salió. A ver, vamos a ver qué salió. Vine, voy a, me traje mi campanita, maestro. Dije, vamos a limpiar las, este, nuestro entorno y sobre todo energetizar para que todas estas, este, recomendaciones, pero sobre todo lo que no ven, nuestros ojos terrenales, lo vean a través del amor, ¿verdad? A través del alma. Y, bueno, pues, voy a barajear para todos aquellos nuestros signos de tierra y, pues, bueno, aquí me traje un tarot, un tarot muy lindo porque, ay, está súper padre y tiene imágenes muy, muy bonitas y, bueno, pues, vamos a ver qué es lo que nos dice para estos signos en general. Y, bueno, básicamente aquí voy a trabajar con un número cinco, digo cinco, que también igual nos habla de la comunicación, pero sobre todo, también igual dice qué quiero decir, a dónde voy, qué, qué es, cómo son mis pensamientos, pero sobre todo nos trae mensajes y mensajes a través del amor. Y, bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice aquí con la primera tirada. Abro el espejo, pues, bueno, sale el rey de espadas. Bueno, como, pues, obviamente también igual muy, muy parecido a lo que son nuestros signos de tierra, sobre todo son muy críticos, son muy racionales, pero sobre todo son personas que de alguna manera siempre dicen lo que piensan. No se quedan a esperar a ver si, si lo hablo con cariño, no, ellos son tajantes. Pero sobre todo porque nos habla de mucha disciplina que también ellos tienen y sobre todo entrega. Algo bien importante y que de alguna manera ha estado, este, rondando en las cabecitas de estas personas, de todos los signos de tierra. Pues, bueno, que este año para ellos eran de muchas, es de muchas expectativas, proyectos y demás. Pero aquí nos está diciendo que están olvidando, están olvidando cerrar esos ciclos y sobre todo, si de alguna manera no te está ayudando todo lo que estás encontrando en tu camino, es momento de retomar y descansar un momento y ponerte a reflexionar si realmente ese es el rumbo al que quieres tomar. Muchas veces de alguna forma tú, este, te desligas o huyes, ¿no? Aquí fíjense que algo bien importante es que dice que ellos afrontan, dicen y son muy, muy estrictos, pero dice que cuando son personas muy allegadas a ellos, en este caso amigos muy personales, muy, muy cercanos, familiares y demás, pues a veces se reservan ciertos comentarios y sobre todo ciertas críticas. Si en algún momento dado estás trabajando con alguien familiar y tienes algún negocio, bueno, aquí te recomienda que sobre todo hay que hablar las cosas de forma clara, ya que puede haber en la semana algunas cosas que queden al aire y sobre todo estos puedan después ser malos entendidos, entonces por el momento dice que hay que afrontar y sobre todo decir las cosas tal y como son. Dice que también igual tú has pensado en hacer un viaje, has querido hacer de alguna forma, darte un espacio para ti. Muchas veces buscamos un espacio solitarios, pero no es porque nos portemos egoístas y no quisiéramos compartir con el otro. Lo que pasa es que estas personas, que todos los designos de tierra son generalmente, no son solitarios, pero cuando van a tomar buenas decisiones lo hacen a solas. Entonces aquí generalmente los que tienen mucha gente a su alrededor, pues bueno, quieren acompañarlos y quieren estar con ellos, pero aquí nos está diciendo que es el momento en el cual si vas a tomar una decisión tienes que hacerlo a solas y consciente. Y otro de los mensajes es si tienes alguna situación o algún problema de situación familiar, tienes que hablarlo. No tienes que dejarlo para después o sobreentendido. Y también habla mucho de tu salud. Tu salud dice que tienes que cuidar la parte estomacal. Últimamente dentro de lo que has estado haciendo y tomando decisiones, ha hecho que tu estómago también haga algunos corajes y que te quedes tú con algunas situaciones que te generan en tu estómago un poco de gastritis. Entonces las recomendaciones es llévatelo, primero piensa bien qué es lo que vas a hacer, qué es lo que vas a decir, toma decisiones conscientes, habla lo que tienes que hablar y sobre todo también date tiempo para ti. Sí, esto es lo que nos dicen para nuestros amigos, amigas y seguidores del signo de tierra. Ya, maestro. Sí, me estaba yo mandando unos mensajitos. Sí, sí. Bueno, pues mira, hoy nuestros amigos de Tauro que están cumpliendo años, en esta hora, sí, en esta hora, que son ascendente Leo, fíjate, los que están cumpliendo a esta hora. Ah, va a estar, sí. Está, son ascendente Leo. Por lo tanto, el sol está haciendo buenos aspectos con Marte, con Neptuno y con Júpiter. Entonces esto les va a ir bien porque van a tener la sensibilidad para pescar las oportunidades que son también para tener éxito. Está ahorita la luna en oposición con Plutón desde la Casa 12, entonces podemos tener problemas por enojos. Sí, ¿qué es lo que estaba marcando ahí? La luna en oposición con Plutón nos hace obsesivos, tercos, aferrados. Obsesivos, tercos, aferrados, sí. Y ahora sí que las personas que tienen este aspecto, ay, son difíciles de vivir con ellas porque a hui hui ha de ser lo que ellas dicen o lo que ellos dicen. No me diga maestro. Por eso luego los mandan a freír espárragos. Bueno, por otro lado está también ahorita, bueno, el sol y urano están en cuadratura con Saturno. Cuadratura con Saturno. Entonces esto puede traer movimientos telúricos, puede traer, sí, algunos acontecimientos así medios drásticos, entonces estemos alertas porque ya ven que ha estado temblando. Sí, ha estado temblando maestro, hace, este, un, creo que fue hace una hora, hora y media, también, este, me pareció escuchar la alarma sísmica o no sé si nada más fui yo. No, sí, ha estado sonando, pero hay, hay, este, alarmas sísmicas que suenan cuando ya es más de cinco grados, pero a mí me ha tocado varias veces que suena cuando están en cuatro grados, me suena la alarma. Y hasta me paro corriendo. Sí, sí, maestro, sí. No, fíjense, y yo me estaba bañando, maestro, y casi me salgo corriendo también igual, porque dije, no, o sea, aquí primero está la vida y después lo demás. Sí, porque está el sol en conjunción a urano con cuadratura con Marte. Híjole, sí. Entonces esto nos puede traer, sí, aquí un sustito. Sí, porque hoy es día siete de mayo. Siete de mayo, sí, así es. A las tres de la tarde, entonces, pues también hace mucho tiempo, hace, hace unos años tembló, tembló en mayo y estuvo fuerte. Fue como a las nueve de la mañana, algo así. Nueve y diez de la mañana. Claro. Estuvo fuerte, entonces sí hay que estar alertas. Ajá. Y pues también íbamos a hablarles, bueno, también, hoy es día siete, ya el martes es Día de las Madres. ¡Día de las Madres! ¡Bravo! Entonces, pues, ahora sí que desde aquí vamos a mandarles un abrazo, ahora sí, muy anticipado, de felicitaciones para todas las Madres del mundo, para todas las Madres de aquí de México y también, pues, vamos a acordarnos también de nuestras Madrecitas que, pues, ya no están con nosotros, ya están en un plano más elevado, ya libres de dolor, del sufrimiento, de angustia, libres de todas esas, este… Así es. Como se llaman, problemáticas de la vida, ¿no? De la vida, sí. Están en un plano ya más elevado, están más felices, más contentas. Y, pues, desde aquí les mandamos un beso, un abrazo. Yo a mi madre, que en diciembre, el día 16, nos cumplió un año de que se fue. De que se fue. También le mando desde aquí un abrazo, un beso, donde quiera que se encuentre. Así es. Yo también, igual, mando un abrazo y un bellísimo saludo a mi madre también, igual, que ella ya tiene, ya cumplió ocho años. Ah, ocho años. De que ella partió, sí, también a otro plano y donde yo sé que me saluda y me acompaña. Está con nosotros. Está con nosotros, sí, así es. Es un lazo que casi, que no se rompe. Así es. Y creo que perdura por siempre. Sí, sí, es cierto. Oiga, maestro, yo creo que deberíamos de hablar de un tema de ese tipo, ¿no? Sí, pero pues mira, como nuestro programa es en sábado, ahora el día de las madres va a caer entre semana. Entre semana. Pero mira, desde ahorita les mandamos un beso y un abrazo anticipado a todas las madrecitas del mundo. Porque, pues, ahora sí que mientras las tengamos con nosotros, hay que aprovecharlas. Sí, así es, así es. Claro que sí. Y, este, y sobre todo, y las mamitas que están, que están en este plano que estamos donde todos ahorita estamos hablando, pues bueno, también un abrazote, ¿verdad, maestro? Para ellos. Así es. Y, este, y sobre todo, la dicha de ser, este, de traer vida a la vida, pues es una bendición. Sí, y acuérdate que, mira, es lo que he platicado, he platicado yo con muchos de mis amigos y consultantes, que hay que siempre venerar y respetar a nuestros padres. Así es. Porque la Biblia misma lo dice, si tú honras a tu padre y a tu madre, vivirás por largos días. Por largos días. Y yo he comprobado varias personas que, pues, no lo hicieron así. Sí. Y, este, pues, ahora sí que no se hicieron cargo de sus padres, los tuvieron ahí abandonados o, o por circunstancias de la vida y murieron antes que ellos. Sí, maestro, sí. Y murieron antes que los papás. Muchos casos, muchos casos. Porque, pues, uno no quería ver a su madre, que desde chico el papá los separó y, y él nunca más, ni siquiera la buscó, sí. El otro hermano sí la, la, la buscó a su mamá, pero el otro no. Y, fíjate, ella ya tiene ahorita más de ochenta y tantos años y el otro cuate se acaba de ir hace dos años. Hace dos años, maestro. Que nunca se preocupó por ella. Que nunca se preocupó. Entonces, digo, yo ahí tengo un caso, ese comprobado de que mientras vivas, mientras honres y respetes y cuides a tus padres, vivirás por largos días. Sí, y aparte también es, este, un, una energía generacional, maestro, dentro del árbol genealógico, también el hecho de, de no honrar a los padres, pues, también te trae ciertas, este. De consecuencias. De consecuencias. De consecuencias a nivel profesional y, y de trabajo. Sí, porque mira, como el, el sol representa el dador. Así es. El benefactor. El padre. El padre. Si, si estamos bien con esa imagen masculina, nos va a ir bien en la vida porque vamos a tener éxito y vamos a ser remunerados. Así es. Y si tenemos el problema con la madre, de que nos llevamos mal con la madre, siempre plictos con ella, no la comprendemos, pues, ¿qué es lo que nos da la madre? Nos da cariño, nos nutre, nos ama. Sí. Y, pues, si estamos mal con, con ese arquetipo maternal femenino, pues, no vamos a encontrar el amor ni quien nos pele. Así es. Es cierto, maestro. Sí. Entonces, debemos de estar bien con papá y mamá. Con papá y mamá. Sí. Así es. Porque si nos llevamos mal con la mamá, vamos a tener problemas, como decíamos antes nosotros. Sí. En la época machista, decíamos nosotros, tienen problemas con las viejas. Sí, sí. Entonces, pero ahora, pues, vamos a decirles, ¿no? Si ustedes se llevan bien con la imagen femenina maternal, van a tener vieja quien los quiera. Sí. Así es de que, pues, ustedes saben, si no quieren estar como el perro solos. Así es. Sí. Tienen que llevarse bien con la imagen femenina. Claro que sí. Y también con la venusina, que es la del amor, porque la luna representa el arquetipo de la maternidad. Sí. De la protección. De la protección. Y la venus representa el amor, las caricias, ¿verdad? El sexo. El sexo, claro. El cañañangas. Así es de que si quieren cañañangas, pues, traten bien a las viejas, porque, este, si no, pues, los van a tratar como sus calcetines. Claro. Sí. Y también, igual, de este lado, también, este, este, damas, también, igual, traten bien a las viejas. Sí, también. Mira, hay mujeres que tratan muy mal a los hombres. Así es, maestro, también. Entonces, pues, esas mujeres que, desde niñas se llevan mal con los hombres, pues, si no corrigen esa educación, pues, no va a haber hombre que se les acerque. Así es. Así es de que también he visto horóscopos de mujeres que no pescan marido, las rechazan y todo, porque desde chicas, o sea, nacieron con ese aspecto inarmónico del sol y Marte. Y Marte. Con el venus o la luna de su carta astrológica. Así es. Así es de que si ya de, 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 de nacimiento lo traemos, pues, es porque venimos aquí a, a pulir eso, a mejorar esa situación, porque es un karma que venimos a trabajar. Exacto. Es una problemática de vidas pasadas que en esta vía tenemos que trabajarlo. Tenemos que trabajarlo, maestro. Sí, mira, mira, yo ahora sí que no estoy para contárselos, ¿no? Pero, pero díganos. Pero es una cosa real, ¿no? Sí, sí. Yo tengo venus muy mal aspectado y toda la vida he tenido problemas con las mujeres, pero no es que yo las ande fregando ni jodiendo, ellas son las que me buscan los problemas. Entonces, yo soy el que tengo que armonizarme con ellas y créeme, he hecho mucho esfuerzo para no tener broncas con ellas porque de repente me salen con un chorro de cosas así de que me alegan y me discuten. Y él se ha dicho, ¿cuál, ahora qué hice, sí? Sí. Entonces, fíjate, tengo que armonizarme con la imagen femenina. Con la imagen femenina. Yo digo, ya tiene años estoy trabajando con ello, con esta cuestión, pues sí me llevo, me he llevado toda mi vida mejor con las mujeres. Claro. Sí, que sí, que sí me, hay muchas mujeres que me quieren, me aprecian, pero sí he sido un poquito duro con ellas, yo lo reconozco, ese duro canejo. Y sobre todo mis alumnas. Sí. Y también luego, mis alumnas, sí, también luego, ay, maestro, usted muy enojón. Sí. No, pero pues tienen que dedicarse, tienen que echarle ganas. Sí, es que es muy exigente el maestro, también igual, pensamos que nada más con sonreírle ya nos va a poner diez y pues no. Pues no, ¿verdad? No. Tenemos que hacer la tarea. Tenemos que hacer la tarea porque no nos podemos, no nos podemos desviar, es cierto, maestro. Así es de que, pues si quieren estar bien en el amor, tienen que armonizarse con la imagen femenina y las mujeres con la imagen masculina. Si no, pues así como, siempre pensar agarrándose de las greñas. Así es, claro que sí, maestro, pues no sé qué, vamos a ir a un corte y regresamos. Un corte de cabello, un corte de, ahorita regresamos. Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la la, chulada. Soy la arena y el mar que te sigue en los pasos. Al caminar soy esa voz que repite tu nombre como una canción. Soy el viento y la flor que se bañan con rayos. Soy la mujer que se viste de estrellas al anochecer. Soy un volcán que se duerme a la orilla de la capital. Soy mujer, soy canción, soy volcán. Soy esa paz que habita en tu alma y en tu soledad. Soy la razón que demuestra el camino hacia tu interior. Soy ese sol que canta el mundo en una sola voz. Soy razón, soy razón, soy la voz, soy la paz. Soy razón, soy la voz, soy la paz. Soy la voz, soy la voz, soy la voz. Forma femenina para los hombres, que se lleven bien con la imagen femenina de Venus y con la imagen femenina de la Luna que es la madre. Así es. Porque así, pues el hombre va a ser amado, va a ser querido, va a ser nutrido, va a ser apapachado. Sí, maestro. Y también por el otro lado, las mujeres, ¿verdad?, deben de respetar y de llevarse bien con la imagen masculina. masculina, pues ¿para qué? Pues para que sean queridas, para que sean respetadas, para que sean bien apapachadas, ¿verdad? Sí. Y este, y pues tengan un compañero toda la vida, ¿no? Toda la vida. Generalmente pues ahora sí que yo me he fijado a lo largo de ya de todo este del siglo pasado que generalmente los hombres son los que se mueren primero y dejan a las mujeres viodas. Sí, es verdad maestro, ¿qué está pasando? O sea que el hombre es el que se acaba rápido, la mujer es la que se queda y pues acaba de ver a todos los hijos, ¿no? Claro. Entonces este, pues no sé, vamos a ver qué, qué vitaminas se les pueden dar a los hombres, ¿verdad? Sí. Para que su vitalidad este sea prolongada, hay algunos rituales de ángeles que te van a dar longevidad. Ok. Entonces estén alertas, vamos a a invocar también a los, los ángeles son los seres de luz que nos ayudan a los humanos cuando tenemos problemas. Así es. Entonces ahora que se dio lo de la pandemia, que hasta ahorita ya estamos viendo que a lo mejor fue puro cuento, que nada más nos hicieron que nos enfermaramos por miedo. Este, estuvimos mencionando junto con, con este Héctor, con Héctor que estuvo aquí con nosotros, los nombres de varios ángeles que te pueden ayudar a tener longevidad. Longevidad, claro que sí, maestra, a ver, tíganos. Entonces, por ser así que, y son ángeles que están en los decanatos de Saturno en el Zodíaco, hemos estado hablando de los setenta y dos ángeles, de la Cábala, y nos faltan los últimos, los de Pisces. Los de Pisces, sí, sí. Porque la vez pasada dijimos a los de Acuario, pero sí hay este, ángeles que caen en los decanatos de Saturno, porque Saturno es la vejez, es la experiencia. La experiencia, la vejez. Entonces, estos ángeles te pueden ayudar a tener longevidad, o sea, darle, perdón, darle más resistencia al cuerpo físico, porque si ustedes lo ven y analícenlo con sus tíos, con sus abuelos, con sus, o con sus padres, si es que ya no viven, como pues todavía a estas alturas está la mamá, pero el papá ya tiene mucho que ya se fue. Claro. ¿Por qué? Porque el hombre se acaba más rápido. Entonces, sí hay que, pues hay que tomar este asunto entre manos, ¿verdad? Para ayudar a los hombres a que sean más resistentes y a que sean más longevos. Y sean más longevos, claro que sí. Y esto lo podemos ver a través de su carta astrológica, para ver también qué componentes necesitan, porque a través de la carta astrológica podemos detectar enfermedades. Sí. Sí, ya sabemos hasta de qué te vas a morir. Sí. De qué te vas a enfermar. De qué te vas a enfermar, sí. Y cuando pasan por ahí los planetas, y si hacen malos aspectos, si no estás muy bien cuidado, pues hasta te andas yendo. Generalmente, mucha gente ha visto que se va en los 52 días antes de su cumpleaños, que se llama periodo destructivo. Mmm. Yo he visto que mucha gente que está muy grave, antes de su cumpleaños, ahora sí que cuelga los tenis. Cuelga los tenis, sí. Por eso es importante, ¿verdad, maestro? Que conozcan su carta. Por eso es importante que nos pidan su carta astrológica, su reporte astrológico. Así es. Que nadie me lo ha pedido, yo creo que no, yo creo que les está diciendo, les está yendo a todas margaritas, porque no, no dan lata, ¿verdad? Lo que pasa, maestro, es que creo que no, no han anotado su teléfono, en dónde lo pueden encontrar, y sus redes sociales. Bueno, miren, el cincuenta y seis, veinte, treinta y tres, cincuenta y dos ochenta, cincuenta y seis, veinte, treinta y tres, cincuenta y dos ochenta, ese es mi WhatsApp. Ajá. Ahí me pueden preguntar, ¿por qué no hablan y preguntan? O sea, por una pregunta no les voy a cobrar, les cobraré la consulta, haciéndoles la, la carta astrológica, y ustedes que me preguntan, yo les digo qué es lo que veo, ustedes me constatarán si lo que yo les digo es verdad o es mentira. Sí. Claro que debe de estar bien, bien, deben de saber bien exacta su hora de nacimiento, porque la hora de nacimiento es muy importante, porque nos marca cuál es nuestro signo ascendente. ¿Cuál es el signo ascendente? Entonces, el signo ascendente es el signo que está saliendo por donde sale el sol a la hora que nacemos. A la hora que nacemos. Aquí tenemos a Arturo Ángeles, maestro, ahorita que está hablando del ascendente. Sí. Él dice que es del signo Libra, ascendente Pisces, y luna en acuario. Dice que se levantó temprano y se bañó para verlo, para, para vernos. Nada más dice que sí, puede hablar un poquito más fuerte, porque casi no se escucha, este, cuando dice, hace la mención. Bueno, pues sí, ya les dije, el, este Arturo cuando nació, estaba ascendiendo el signo de Pisces, por donde sale el sol. Entonces, esto lo hace sensible, lo hace sensitivo, lo hace chillón. Sí. La verdad, luego los regaños se ponen a chillar. Entonces, este, y digo, un Pisces tiene que venir aquí a trabajar su sensibilidad, que está a flor de piel, porque si no va a estar sufriendo por todo lo que le digan. Claro. Entonces, el trabajo de un Pisces es hacerse fuerte. Hacerse fuerte. Ajá. Entonces, ¿por qué, este, porque si no de esa manera, pues va a estar chillando siempre, cada vez que le regaña. Va a estar muy, muy vulnerable. Le levanta la voz, ¿no? Así es. Entonces, él, por la hora en que nació, pues le, 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 le tocó el ascendente Pisces, y ahorita, pues, tiene que aprovechar, porque la entrada de, de, bueno, ya el tránsito de Sol, de Neptuno y de Júpiter por su ascendente, pues, le va a traer abundancia, le va a traer, este, buenas oportunidades, y también más conexión con la divinidad. Él es un estupendo sanador. Oh, ya. El de Laura. Wow. Y también tiene su, 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 su fotografía, Kirlia, que le puede ayudar a fotografiar tu aura, fíjate. Ah, sí. Sí. En qué, en qué cosas anda este cuate metido ya desde hace muchos años. Ajá. Con la clarividencia, el desarrollo de la clarividencia, así como también la fotografía Kirlian, que es, es, la cámara Kirlian es el aparato que unió la ciencia con la espiritualidad. Ajá. Porque a través de los colores que se ven en la cámara Kirlian, fotografía los campos energéticos de colores. De colores, sí. Entonces, a partir de ahí ya la ciencia empezó a, a tomar más en cuenta, pues, la medición de las frecuencias de los campos energéticos que se manifiestan en colores y es lo que los videntes, los clarividentes ven tu aura, los ven de colores. Ahora, ahorita sí ya, ya se está esto, pues, ya está esto más estudiado más que nada. Sí, sí. Ajá. Y si nuestros chakras están regidos por los planetas también. Ajá. Entonces, cada chakra se alimenta de una gema. Ajá. Sí, sí. Digamos, por ejemplo, el, el plexo solar que es el, aquí, el del, 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 de la panza. Ajá. El del ombligo. Sí. Este lo rige Marte. Ajá. Y Marte es ahí donde está, también en, en, en el, en el aparato digestivo, en el estómago, están los ácidos que, que ahora sí que disuelven lo que nos comemos, ¿no? Ok. Entonces, esa energía es marciana, es de Marte. El Marte, Marte, entonces el que está, el que rige. El plexo solar. El plexo solar. Sí, claro, aparte, rige otras cosas. Claro. Tiene otras regencias como la cabeza y los genitales, la sexualidad. Y los genitales, la sexualidad. Pero también rige este chakra. Entonces, este, pues, ve como la ciencia y, bueno, esta, estos conocimientos ayurvedas, vienen de la India, que curan ellos con gemas, ¿sí? Pero sus correspondencias astrológicas, este, también se dan en cada, a cada chakra le corresponde un, un, un planeta que, que te está ahí, este, influyendo. Influyendo en la estética métrica. Si las cargas, si las cargas están negativas, aparece la enfermedad, porque es un desequilibrio de cargas. Cuando, cuando las cargas energéticas están en equilibrio, no hay enfermedad. Pero si se te baja o se te sube la energía, entonces ya hay trastornos. Y eso es lo que la medicina llama enfermedades. O sea, es un desequilibrio energético. Desequilibrio energético, claro que sí. Y así es. A través de nuestra carta podemos ver, por ejemplo, Saturno. Si Saturno tenemos mal aspectado, nos va a dar problemas de dientes, de cabello, de piel, sí, de uñas. Ah, ya. De huesos, de artritis, todo eso. De huesos, sí. Ajá. Sí, nos hace, si, si Saturno nos está consumiendo la energía o no nos las está dando, como debe de ser. Claro. Así cada órgano está regido por un planeta. O si tú tienes a Marte en, en un, en un signo, si está mal aspectado, ese Marte en vez de verte te va a estar provocando infecciones. Sí. O inflamaciones. Sí, claro. Entonces, por eso los antiguos curaban con gemas, porque tienen la energía de los planetas. Ajá. Y claro que también la medicina de ahora, bueno, pues ha encontrado muchas cosas y coincidentemente encuentran remedios que curan esas cosas y coincidentemente también, pues corresponden a los planetas que las curan. Que las curan, claro. ¿Cómo ves? Yo pienso que los médicos deben de abrirse más. Sí, sí, sí. A todo esto de la energía, porque te tratan, los médicos normales, te tratan el cuerpo físico como si nada más fuera un muñeco así de. Sí, y no, también. No, somos unos muñecos electromagnéticos. Así es. Entonces, ellos te curan los achaques, pero, o te los lim, te los calman, pero no te alivian, no te encuentran qué es lo que te lo está causando. Ajá. En cambio, a través de la energía y de un punto de vista holístico, completo, energético y físico y mental, es como están curando ahorita muchas enfermedades. Así es. Es de que yo les diría a los médicos que, que ya abran más sus ojitos y su mente las abran más, porque los médicos normativos, pues, no más. No más, sí. Están muy cerraditos de la cabeza. Sí, nada más se quedan como que con una sola, este, idea, ¿no? Sí, nada más con lo que les enseñó, lo que rige la norma y lo que dice la AMS, eso es. Los demás no lo toman en cuenta. Claro que sí. Pues, se trata de utilizar todo para, para cuidar la vida, para restaurarla, y no, pues, estar limitados por lo que dicen unos intereses egoístas, que son los que se adueñan de todo. Claro. Entonces, eso a mí no me parece bien. Sí, mire, maestro, aquí tenemos saludos, le voy a enviar los saludos. Bueno, ya sabíamos de, de nuestro amigo Arturo Ángeles, dice que los comentarios del maestro, este, son bastante interesantes y, y que si podía comentar algo del eclipse. También está, este, mis hijos, maestros, y mis seguidores, Joan y mi hijo Jorge Fernando, también están ahí escuchándome, un besote. Para ellos, tenemos a Karina Flores, dice que también lo está viendo, yo ya tengo, bueno, yo creo que es ascendente. También Judit Ángeles, también nos está viendo. Si alguien, este, requiere alguna pregunta aquí al maestro, bueno, pues, adelante, pueden escribirla ahí, ¿verdad, maestro? Sí, mira, sobre todo, mira, cuando hay eclipse de sol, ya les habíamos dicho la vez pasada que, y hasta hice el comentario, ¿no?, de cuando ganó el canijo este. Sí. Loquillo del Fox. El Fox. Fue porque hubo eclipse. Hubo un eclipse. O sea, el sol fue tapado por, por la luna. Por la luna. Y este Fox, pues, es, es del signo de cáncer. Así es. La luna tapó al sol, que en aquel entonces, en las. En las elecciones. En las elecciones, estaba compitiendo este, ¿cómo se llama? La Bastida. La Bastida Ochoa. Ajá. Así que él era Leo. Y el Leo. Estaba, el Leo estaba, estaba segurísimo que iba a ganar. Sí. Porque ahí vas hasta el Juan Gabriel, ahí estaba ahí bailando con el. Sí, sí, claro. Con el tri y todo eso. Pues, ni con Juan Gabriel ganaron. ¿Cómo ves? ¿Por qué? Porque la luna tapó al sol y obnubiló al sol, al signo de Leo. Así es. Que era la Bastida Ochoa. Y, pues, ganamos, ahora sí que ganó el, el Fox. El Vicentillo. Ahora sí que hay unos seis años de, de problemas más para México, ¿no? Que después han seguido más, que espero que ya con estos cambios que haya, pues, ya se mejore mucho la, la economía y el desarrollo del país. Claro que sí, sí, maestro, y, y los, y los talismanes, para ello también, creo, maestro, había mencionado que hay talismanes. Bueno, más adelante yo creo que nos va a decir, ¿verdad? Bueno, sí, mira, este, cuando hay eclipse de sol, más que nada, pues, sí hay que, bueno, desde nuestros ancestros en los pueblos, o sea, pónganle un listoncito rojo al niño, o a los, a los, este, cachorritos también pónganle su listoncito rojo para que no les pase nada. Claro. Pues, sí, hay mucho desierto de eso. Y sobre todo, digamos, cuando puede haber un eclipse de luna, que, ahora sí, que la tierra tapa a la luna, ¿verdad? Entonces, dejamos de recibir el influjo lunar, entonces eso nos afecta también en lo emocional. Claro. Y sobre todo también a las mujeres que están en cinta. Ajá. Las mujeres que están embarazadas. Embarazadas. Sí, pueden pues, tener un. Recoger algo de. Sí, pueden tener una falla de nutrición hacia el, hacia el producto. Ajá. Sí, que les puede afectar. Igual, pues, en los ranchos les ponían a los pollitos, a los gatitos, a los perritos. Sí, sí, es cierto. A los. Ajá, a todos los animalitos de la granja. A todos los, les ponían su listoncito rojo. Sí, es verdad. Sí. Digo, y eso es ancestral. Y eso ya lo sabían nuestros ancestros, ¿no? Entonces, este, pues, ahora que haya, cuando hay eclipse de luna, hay que ponerse un listón plateado. Ajá. O cuando hay eclipse de sol, pues, hay que ponerse un listón rojo con amarillo, porque es la energía también, la energía masculina la que tiende a debilitarse con los eclipses. Ok. Entonces, este eclipse nos va a llevar a finalizar muchas cosas. Muy bien. Para iniciar otras. Para iniciar. O sea, si este, en este eclipse que pasó, si teníamos, si teníamos pensado hacer algo nuevo, pues, tenemos que primero cortar o finalizar algunas cosas para darle crecimiento a otras cosas nuevas. A otras cosas nuevas. Así es. Sí, mira, lo que dice aquí Karina, Karina Flores, maestro, quiero saber cómo me va a ir en este mes, soy del 5 de junio del 78. Bueno, estamos en junio, no, bueno, ya se está acercando y se va a acercar a su periodo destructivo. Ah, ya. Ya en mayo, en este mes de mayo, ya los amigos de 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 Tauro. De Géminis. De Géminis. Eh, pues van a empezar a a este. Ajá. A estar en su periodo destructivo. O sea, el el signo anterior de de Tauro, ¿Quién era? ¿Quién fue? El anterior este. Aries. Ajá. ¿No? Sí, Aries. Entonces, ahorita en Géminis. Eh, ya ahorita a los Géminis les está empezando a a formar su periodo destructivo. Entonces, tiene que cuidarse mucho en su periodo destructivo. Los cincuenta y dos días antes de su cumpleaños son nefastos para todos. Sí, para todos los signos. Es el que se llama periodo destructivo, es nuestro invierno. Ajá. Porque tu cumpleaños, el día que tú cumples años, ese día es como tu primavera personal. Así es. Entonces, estás finalizando un ciclo de frío, de enfermedad, de debilidad y de limitación. Por eso, mucha gente se muere en ese periodo. Ajá. Ya una vez cumpliendo años y pasan los primeros siete días y ya no te moriste, pues ya la hiciste. Qué fuerte. Sí, es que así es. Sí, sí, es cierto. Sí, por la reestructura. Así es, digo, y lo yo, mira, yo trabajé treinta y cinco años en hospital y ahí constate muchas cosas, vi muchas personitas enfermos que que vi sus fechas de nacimiento y vi el periodo en el que estaban, dije, no, pues este a lo mejor ya no llega. Sí. O este sí, con muchos cuidados la pasó. Sí, claro. Sí. Pero si no nos cuidamos, pues ahora sí, pues peor, ¿no? O sea que entonces para aquí, para nuestra amiga Karina Flores, que ya viene esa etapa de reestructuración. ¿De cuándo fue? Ella dice que es del cinco de junio del setenta y ocho. Ya está. Ya, ¿no? Ya, ya está ella en ese proceso. Digo, y también digo, estos días he estado yo acordándome del maestro Esteban Mayo, porque el maestro Esteban Mayo hacía los rituales en el día de la primavera allá en la plaza Galerías. Sí. Que era el día veinte, veintiuno de marzo. De marzo. Pero fíjate que él, él, él se puso enfermo a finales de mayo. Ajá. Y murió el tres de junio del setenta y ocho. Ah, sí, cierto. Del, te digo, del. Del. Del dieciocho. Ajá. Del dieciocho. Pues ya el diecinueve ya vino la pandemia. Sí. Entonces, este, pues ya el día tres de junio va, va a ser su su. Su aniversario. Su aniversario luctuoso, ¿no? Su aniversario luctuoso. Sí. Del maestro Esteban Mayo. Yo platico mucho con él, hasta inclusive invité yo a, a Héctor Ramírez. Ok. Que es el que tiene ahorita el, el WhatsApp del maestro Esteban Mayo, que era él, era uno de sus trabajadores. Ok. Y de sus administradores, entonces, pues yo lo he invitado, no sé por qué no ha podido venir, pero sí hicimos un programa en que hablamos un poquito de, del maestro Esteban Mayo, que pues fue considerado por muchos como el padre de la astrología en México. Así es. Él desde los años setentas, decía los horóscopos, todos los días. Todos los días, maestro. Sí, sí, es cierto. Todos los días, desde, desde hasta, pues yo creo que hasta el, hasta, hasta los años, hasta el año que se murió, estuvo haciendo los, las predicciones astrológicas, porque él sí consultaba las posiciones planetarias, como yo les, les traigo yo este mapa, y les digo, miren, ahorita están así los planetas, así es como se deben de hacer las predicciones astrológicas. Así es. Porque, no es que quiero yo hablar mal de los tarotistas, pero había muchos en muchas revistas. Otras. Les daban a los, las secciones de astrología. Sí, no. A algunos, y en lugar de verse, de ponerse a ver. Sí. Los planetas, sacaban su tarot. Sí, no. No, es lo mismo. Pues no es lo mismo. Claro que no. No, es lo mismo, ¿no? Una es conexión, ahora sí que espiritual, a través del tarot, y otra cosa es la, la conexión astral, ¿no? Claro. Entonces, este, nosotros nos enojábamos mucho, porque muchos, este, que estaban en, en, en los periódicos, haciendo los oros, supos, ay, pues sacaban el tarot y hacían sus predicciones con eso. Sí. No. Así no se vale. No, porque. Un astrólogo tiene que ver los astros, cómo van a estar en ese día, y para otro, para ver en otro día cómo van a estar, pues va a ver la relación y dice, van a estar así, y así sucede, y así han pasado las cosas. Ya ven, yo muchas veces he dicho, estén alertas porque puede moverse el suelo, ya ven, al día siguiente tembló. Tembló, de cierto, maestro. En dos o tres ocasiones que se los dije, porque así vi que estaban los planetas, bueno, pues, pues así sucedió. Sí. Entonces, si, imagina también hasta el Nostradamus, pues, adelantaba él sus cálculos para ver cómo iban a estar las cosas, y pues todo ha salido. Sí, maestro, de verdad, sí. Con Nostradamus. Con Nostradamus, sí, claro. Entonces, sí es importante ver cómo están las posiciones planetarias, y si quiere ser, digamos, un verdadero astrólogo profesional, tiene que hacer sus predicciones, viendo cómo están las, las posiciones planetarias en ese momento, o para cualquier día, que así trabajamos los astrólogos. Así es. Desde aquí les mando un saludo a todos mis compañeros astrólogos, yo me formé, mi primer curso de astrología fue en la casa Mayo, con el maestro Esteban Mayo, hubo, pues, yo creo que salieron más de 500 o 900 astrólogos astrólogos, en aquella época, en los años ochentas y noventas, y pues, si todavía quedan algunos. Sí, todavía quedan algunos, maestro. Les mando saludos, a ver si hacemos un desayuno, nos reunimos. Claro que sí. Comuníquense conmigo al 5620335280, y hacemos un desayuno de astrólogos, a ver qué, qué se puede hacer. Claro que sí, maestro. Sobre todo que ahora si se viene ya el, el aniversario luctuoso del maestro Esteban Mayo, pues, sería bueno hacer una reunión, pues, en su nombre. En su nombre, claro. Como un gran astrólogo de México. Así es. Y entonces, maestro, ¿cómo? Entonces, aquí me van a preguntar, entonces, ¿cómo, cómo se, cómo se visualiza en un pequeño resumen el, la carta astral para estos días? Para estos días, bueno, mira, ahorita traigo el mapa de este día, ¿no? Pero, ahorita Mercurio ya está en Géminis, los planetas van a irse ya para Géminis, ahorita están pasando por Tauro, y están haciendo las expectaciones que les estoy diciendo. Ah, ok. Sí, para nuestros amigos de Géminis que quieren saber cómo les va a ir. Sí. Sí. Ya empiecen a mandar su, su fecha de nacimiento, la hora y su lugar para hacerle su retorno solar. Sí. Para que en el día que digan hoy, van a cumplir años hoy, pues, este, tienen que hacer esto, tienen que hacer esto, pero ya se los puede decir por anticipado. Claro. Sí. Por si tienen que irse a pasar su cumpleaños a Cancún. Qué rico. O a Puerto Vallarta. Qué rico. O a otro lado, pues, para que no les vaya tan mal, ¿verdad? Este, pues, pueden hacerlo. Claro que sí. Si no se pueden ir, miren, yo les he hecho su talismán, y si estaban muy mal las cosas, pues, les va a ir menos. Menos, claro. Muchísimo menos, y se van a ahorrar lo del viaje y lo de todo, ¿sí? Ok. Y, este, pues, ya, ya nos vamos a ir. Ya nos vamos a ir. Les voy a dar mi teléfono, el cincuenta y, cincuenta y seis, veinte, treinta y tres, cincuenta y dos, ochenta. Sí. Y el mío es ochenta y seis, veintitrés sesenta y cinco, treinta y siete, y me puedes encontrar en mi página de Facebook como Tarot Holístico. Recuerda que si quieres alguna consulta aquí con Sabrina, con mucho gusto, te mandas un e-box. Bueno, vamos a dejar para dentro de ocho días los. Sí. Los ángeles de piscis. ¿Qué pasó? Los ángeles no quieren hablar. Y pues, este, muchas felicidades a los amigos de Tauro. Síganla pasando bien. Sí. Y nos vemos dentro de ocho días. Ok. Perfecto, maestro. Ya no sé, en Astro Harmonízate, voy a estar haciendo buenos programas ahí. Claro que sí. Y recuerda que si das amor, lo más seguro es que recibas lo mismo. Nos vemos el próximo, el próximo sábado. Así es. Gracias por habernos acompañado. Esto fue Astro Harmonízate. Recuerda, tenemos una cita todos los sábados en punto de la una de la tarde. Aquí, por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social.